buenas amiguitos cómo están espero que estén bien si estás acá mirando el vídeo ya de una corta la bocha de helado suscribite quilombo mira los papeles ahí todo anotado todo por ustedes suscribite like pumba 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 si estoy lleno de pelos también porque me acosté con con ragnar un poquito y alaska en fin espero que hayan tenido un lindo día si por generalmente suelo de noche hoy un lindo tema para para contarles para tocar también en un vídeo de youtube que ya tenía ganas hace bastante y me lo pidieron bastantes de los pibes se trata de las cosas que me hubiesen gustado a mí saber antes de arrancar el gym a qué me refiero con esto yo arranqué el gym ya 2011 2010 2011 estábamos a 2022 había muchísima falta de información en su momento si bien había obviamente era mucho menos yo me acuerdo que le robaba las revistas a mi viejo de bodybuilding que se traía a eeuu y qué sé yo todavía por internet no había mucho no existía instagram no existía un carajo era medio a las bofetadas más uno siendo tan chico viste es como que se te complica un poco pero bueno para eso estamos acá para los pibes que están arrancando que están yendo hace poco tienen dudas y pinta que no cometan errores o los mismos errores cometí yo que no los cometan así pueden tener un buen comienzo nada son cosas muy simples sí pero no las deje pasar si no las deje pasar porque son claves vamos a arrancar con la frecuencia de entrenamiento la frecuencia de entrenamiento generalmente a uno viste le gusta ir al gym y le gusta decir bueno la verdad arranqué el gym tengo ganas de ir vas todos los días lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo va porque te gusta vas con los pibes tenés una minita ahí que decís epa me la sube bueno voy hay un problema ahí porque porque el descanso es clave tienen que entender que el descanso es una de las cosas más importantes que hay entonces si vos a veces le das de más más cuando estás arrancando porque si vos tenés 10 años de bodybuilding encima carga de comidas grandes cosas que puedas llegar a tener un gasto calórico mucho mayor con un buen rendimiento en el gimnasio es otra cosa entonces vos siendo pendejo 18 años promedio 15 la edad que tengan cuando arranquen no vayan todos los días al gym yo les sugiero que arranquen con dos tres veces por semana si tres veces sería lo ideal dos es un poco poco para mí es como que te falta algo pero bueno tres veces sería lo ideal así que bueno la importancia de los rest de los días de descanso yo por ejemplo me tomo los domingos de descanso por completo no hago absolutamente nada a veces salgo a caminar viste si es que tengo ganas de algo pero generalmente estoy ya bastante cansado de la semana tratando de recuperarme para el día siguiente que hago piernas eso sépan lo más al principio porque bueno yo tengo uno ahora pero entre no sé 10 años y más al principio cuando ustedes están arrancando o están yendo hace pocos meses barra semanas al gym es esencial el descanso sépanlo otra de las cosas que quería decirles también era cuánto comemos a ver qué como cuántas cantidades de comida como me tomo las prote arranco con las protas arranco con los amino arranco con la creata arranco con esto con esto con esto no muchachos los mejores avances y las mejores los mejores progresos mejor dicho bien de las comidas sólidas que comer más o menos unos 25 barra 30 gramos por ingesta de comida deberían tener de proteína unos 50 gramos de cargos estarían bárbaros por comida y a las personas que les cuesta comer mucho sí que quizás están comiendo dos veces por día tres veces por día que nada yo tengo la verdad bastantes amigos que están en esa que les cuesta viste comer porque están tienen otra cosa están en otra no se olvidan de comer no son ese tipo de personas que la ansiedad y varias cosas la bajan con comida otras personas sí entonces básicamente mínimo comer entre cuatro o cuatro veces por día iba a decir cuatro tres pero tres me parece un poco poco en cuanto a las grasas a ver todo esto es depende de cada uno y se modifica a través del tiempo no a medida también tiene que ver mucho el entrenamiento ya vamos a tener planificaciones de dieta entrenamiento y absolutamente todo lo quiero hacer muy pro y lo vamos a hacer el entrenamiento y vos en cuanto a peso en cuanto a altura y todo pero bueno de las grasas trata de mantenerlas en unas 50 gramos 40 gramos de grasa por día vas a estar bien 40 gramos vas a estar bien de grasas puedes consumir aceite de oliva palta para medir fácil 10 gramos de aceite de oliva son 10 gramos de grasas o sea que en cuatro comidas pones 10 gramos de aceite de oliva y tenés 40 gramos de grasas polisaturadas inmunisaturadas tenés un poquito de saturadas y mal lo tengo o sea obviamente pero muy poquito eso es en cuanto también a qué comer y a no volverse loco con el tema de arranque el gym las proteínas los aminoácidos los suplementos que tomo arranque el gym y la proteína que pin que pum no amigo come come si en concéntrate en comer en descansar que son las cosas claves cómo entrenar esos tres días a ver podés hacer la parte inferior del cuerpo la parte superior del cuerpo fácil o podés hacer también push pull legs es un gran split para arrancar más si está lleno tres días podés hacer tranquilamente espalda bíceps posteriores pecho tríceps hombros piernas el otro día acabo de tirar algo por tirar pero es un buen speed para arrancar he hecho mucho push pull es más en este momento no estoy haciendo pero hice un año el creo que el año pasado fue que fue lo hice bastante bastante contundente y es una rutina que me gusta mucho porque tocas absolutamente todos los músculos está muy buena ahora parte número 2 la importancia de la comida uno siempre piensa que cuando arrancas el gym lo primero tenés que hacer como dije antes es arrancar a tomar suplementos y no es así tenés que acostumbrarte a comer las comidas que tenés que comer cuatro por día no es que tenés que arrancar y comer seis veces por día porque si no no creces y qué sé yo y tampoco tampoco es así tampoco una persona que come dos veces por día tiene que al otro día arrancar a comer seis veces por día esto es todo progresivo y todo lleva tiempo sépanlo tengan en la cabeza que de un día para el otro no van a ser Chris Bamster si no van a ser un transformer por arrancar el gym y a la semana no va a pasar eso esto todo progresivo constancia es la palabra clave que tiene este mundo constancia si vos no tenés constancia ya sea comiendo entrenando descansando ponete a jugar a la play bro ya está la aposta que eso es así la importancia sí que tiene la comida y que coman cuatro veces por día mínimo cuatro veces por día con qué comer ya se los dije antes se los vuelvo a repetir básicamente en todas las comidas tiene que tener 30 gramos de prote agarrándola podés comer huevo pollo carne pescado o sea cualquier tipo de carne blanca roja si podés comer también vegetales para los para la gente que es vegana barra vegetariana hay un montón de legumbres como las lentejas los porotos hay un montón de cosas que nada tienen bastante prote obviamente tenés que comer cantidades un poco más grande 200 gramos de carne o de pollo que tenés 40 30 y pico gramos de prote quizás tenés que comer un kilo de lentejas me entendés pero bueno eso ya es otra cosa me fui por por la rama ustedes sepan que todo lo que comen es lo que nos va a ayudar a nosotros a entrenar bien a tener un buen entrenamiento a generar más masa muscular tener menos grasa ya sea cual sea tu objetivo uno de los problemas que veo un montón ya sé en mis amigos en un montón de gente es la falta de comida justamente esto es algo que te va a trabar el progreso en el gimnasio 100% mismo el entrenamiento si no consumís la cantidad de calorías que más o menos tiene que consumir para tener un buen entrenamiento vas a entrenar fatigado cansado sin ganas te va a pasar eso porque es así el cuerpo necesita energía para poder subsistir la ley de la termodinámica es así corta la bocha traten de que eso no les pase sí porque es muy 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 clave lo importante es que consumas las proteínas necesarias más o menos si tenés cuatro comidas con unos 30 gramos de proteína por comida vas a estar bien y después los carbohidratos que mucha gente dice no carbohidratos no porque engordan que se yo que pim pum pam sáquenselo de la cabeza es totalmente mentira los carbohidratos son esenciales ayudan a nuestro metabolismo ayudan a nuestro cerebro la verdad que y para los entrenamientos para la energía que te da son buenísimos por favor consuman carbohidratos no sean boludos y no se como en el cuento que yo ya me lo comí por eso les vengo a decir no sean boludos y nada yo hice la dice dieta sin carbón hice dieta sin grasas solo proteína pasé por 450 millones de dietas obviamente con desinformación pero bueno para que sepan y no les pase lo mismo que a mí bueno y las grasas que ya les dije más o menos la cantidad de grasas que tenía que consumir las grasas son buenísimas y nos hacen bien al corazón nos hacen bien las articulaciones cumplen una gran función en las hormonas entonces por eso también son muy importantes obviamente que con el tiempo a medida que vayas progresando y todo se va se va a ir ajustando o se ajusta todo esto es para una persona promedio que recién está arrancando unos 65 kilos y metros 70 pico la verdad no sé una persona promedio obviamente que todo esto varía dependiendo de la cantidad de meses barra años semanas que tengas entrenando depende también cuánta masa muscular tengas y cuántos veces pero bueno es una información que les puede servir a cualquiera trataba acomodarlo digamos a como sos vos no 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 vayas y agarres y ya suyo ahora tengo que hacer esta dieta no porque depende de cada uno si una persona que recién recién arranque pesa 55 kilos va a estar comiendo de más me entendés que no le vendría mal en ese caso si quiere aumentar la masa muscular y aumentar un poco de peso pero una persona si que mide un metro 85 y se pone a comer cuatro comidas diciendo lo que dije yo seguramente esté comiendo de menos entonces ojo con eso cada uno tiene que comer la cantidad de comida que tiene que comer no somos todos iguales lo que sí les sugiero es que se pueden bajar my fitness pal que es una aplicación que está muy muy buena le pueden trackear sus macros sus calorías y todo de hecho yo lo hago pero simplemente se los tiro como tip o mismo old school en un cuadernito comí esto tanto gramos de todo esto ya sé que no lo van a hacer limpio porque es una manga de páginas pero bueno en my fitness pal lo tienen en el cero y es mucho más fácil así que es un buen dato como para poder tener registrado que es lo que comes bueno básicamente para saber la parte de comida traten entonces de saber qué es lo que están comiendo su comida siempre no va a poder ser la misma eso sepan lo también o sea si bien tengas no puedes comer siempre lo mismo traten de variar la comida los macros pueden ser los mismos pero la comida trata de variarla porque te vas a cansar y es complicado llevar una dieta siempre comiendo lo mismo y vos varias los macros vas a progresar en el entrenamiento poder progresar sin cambiarlos o ver la esa diferencia en un día en especial pero ahí es cuando tenés que empezar a mover un poquito los macros después algo esencial para la gente que va al gym que les gusta este tipo de cosas y que seguro si lo estás mirando es por eso es la cantidad de agua que tiene que tomar regularmente una persona promedio que va al gym pierde mucha una persona promedio no la gente que va al gym pierde mucha agua entonces generalmente yo por lo menos yo trato de tomar cinco litros de agua por día a una persona normal le diría que tome entre tres y cuatro porque nada la parte de la pérdida de líquido es clave estar hidratado todo el día estar limpio y todos los beneficios que queda el agua otra de las cosas que son importantes también salar la comida viste uno dice no 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 quiero comer sal como sin sal entonces yo soy pero como sin sal como sin sal entender re banco y no es así porque la sal es tan importante porque se relaciona con un incremento si de los electrolitos electrolitos en la sangre también el rendimiento del gimnasio las contracciones en el gym y demás la verdad que no soy súper súper crack en el asunto no les voy a saber explicar exactamente y perfectamente porque es muy importante la sal pero lo es un gramo de sal por comida va a estar bien 500 miligramos un gramo está bien tema dieta y vos ves que estás haciendo una dieta y estás buscando un incremento de masa muscular incremento de fuerza en el gimnasio levantamiento más pesado y demás y ves que no te está pasando es porque seguramente necesites un incremento en lo que serían los macros seguramente y lo más razonable sería incrementar los carbohidratos pero poquito unos 10 gramos de carbohidratos van a ser esenciales en cada comida que te va a dar unos 40 gramos de hidratos en total en las cuatro comidas sumando 10 en cada una te van a dar 40 gramos de carbo más todos si son de a poquito los cambios mismo si es al revés si vos estás buscando una pérdida de grasa o pérdida ya estás haciendo el entrenamiento el cardio todo y ves que no estás puedes progresando una de las cosas que puedes hacer es o aumentar el cardio o bajar un poco ya sea los carbohidratos que es lo primero que que podría llegar a bajar en ese caso lo ideal día porque generalmente las prótes y las grasas no se suelen tocar mucho en caso de estar en déficit calórico por ejemplo en donde no estás comiendo muchos cargos los cargos que estés comiendo en ese momento son claves que los comas pre entrenamiento y post entrenamiento porque es el momento en donde el cuerpo va a requerir la mayor cantidad de hidratos y energía posible para poder tener una buena performance en el gimnasio acuérdense que todos los recortes o agregados que hagan de calorías los hagan de a poquito si no agreguen de un día para el otro 1000 calorías 1500 calorías porque me ha pasado y no funciona no 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 pero ni para arriba ni para abajo es progresivo y de a poco eso tenganlo muy en cuenta bueno amigos vamos a ir con algo un poquitito más deep si un poquito más profundo para cuando estás en un surplus calórico sigue buscando una ganancia de peso una ganancia de fuerza ojo con estar mucho tiempo comiendo de más porque nuestro cuerpo es sensible a la insulina básicamente es la capacidad para absorber y utilizar los cargos de manera correcta y eso se puede llegar a estancar después de un tiempo lo que pasa a lo largo del proceso es que a las células del músculo que guardan el glucógeno les empieza a costar más y a la que les empieza a costar menos es a las células de grasa entonces es posible que te empieces a sentir hinchado con más fluffy por así decirlo más como más fofo ahí está entonces esos son indicios de que uno debería darle un stop a esa para ese periodo de surplus calórico y hacer una semana del deload en donde comas un poco menos bajes la cantidad de hidratos de base si o si y nada eso es clave también en el rendimiento del gym ves unos pumps medios como malos no tenés hambre nunca en ningún ningún momento te hambre nada entonces esas son cosas a ver que si te están pasando puedes estar o tu cuerpo te puede llegar a estar pidiendo si un tiempo de descanso en cuanto a la comida que claramente le va a venir muy bien bueno y cuando estás en déficit calórico hacer algo muy similar pero al revés tratar de meter una comida en la semana una sola comida que sea abundante que sea extracalórica cosa de reactivar un poco el metabolismo bueno básicamente es eso los que tenía para decirles no hagan dietas cualquiera no hagan cosas raras no entrenen raro no arranquen el gym y arranquen de una con los suplementos traten de armarse una rutina en donde sea todo lo más perfecto posible traten de llevar la cantidad de comidas que comen de entrenar bien de descansar bien coman saludable coman bien cada uno obviamente como le dije al principio tiene que comer la cantidad que les corresponde a cada uno dependiendo del objetivo y nada espero que les sirva cualquier duda me pueden mandar un mensaje por instagram yo no tengo problema trato de responderles a todos siempre soy medio colgado no más pero pero nada cualquier duda que tengan puede estar ahí así que nada les mando un abrazo a todos espero que les sirva cuídense muchachos